Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Como podéis haber visto, hace mucho tiempo que no subo vídeo y la verdad es que no ha sido porque no haya querido, sino porque, como podréis haber visto en el título, cogí el COVID-19. La verdad es que en este vídeo, pues, os voy a explicar mi experiencia, mis síntomas, seguramente para cada persona haya sido diferente, pero si te interesa, no te muevas y dentro vídeo. Tanto mi pareja como yo llevamos 11 meses evitando el COVID-19, nos protegemos muchísimo, utilizamos mascarilla, nos aplicamos gel desinfectante, no salimos apenas de casa... Así que la verdad es que no sé deciros cómo pude cogerlo porque hace, pues, como decía, 11 meses, desde marzo del año pasado, yo estoy teletrabajando. Incluso cuando empezó todo esto, nos desapuntamos del gimnasio y nos montamos uno propio en casa para no tener que salir. Así que, como podéis ver, yo me levanto, trabajo desde casa, hago gimnasio en casa, lo único que salgo es, pues, para ir a comprar, para ir a la farmacia o alguna vez he quedado con alguna amiga, pero teniendo muchísimo cuidado, como decía. Así que la verdad, no sé en qué momento pude contagiarme, pero bueno, eso es lo de menos. De repente un día me desperté y la verdad es que me costó muchísimo levantarme de la cama porque yo notaba que me dolía todo el cuerpo, me dolía cada uno de los músculos que tenía y notaba como un cansancio súper, súper extremo y no lo entendía porque el día de antes yo no había hecho nada de ejercicio, así que no entendía ese cansancio y ese dolor y además también me dolía muchísimo la cabeza. Pero como os he dicho, yo estoy teletrabajando, así que hice un esfuerzo, me desperté, como pude, desayuné, me preparé para trabajar y empecé a ello. Yo trabajo con ordenador, así que no hago ningún esfuerzo, simplemente estoy tecleando el ordenador y estoy atendiendo llamadas, pero la verdad es que ese día me fue muy duro trabajar porque me dolían muchísimo los brazos, los hombros, la espalda, además me dolía muchísimo la cabeza y como podéis comprender, cuando te duele la cabeza lo que menos quieres es estar escuchando algo y estar hablando todo el día, pues la verdad es que fue bastante complicado, pero yo seguí trabajando. Sobre las 11, me tomé la temperatura y vi que tenía fiebre, tenía unos 37,6, así que decidí tomarme un paracetamol porque yo ibuprofeno no me puedo tomar por una enfermedad que tengo y esperé a ver si se me pasaba. A la hora de comer, me volví a tomar la temperatura, eran yo creo a lo mejor 2,5, 3 o algo así y no me había bajado, sino que me había subido, tenía ya 38 de fiebre y me encontraba fatal, fatal, así que esos 30 minutos que tenía de descanso ni siquiera comí, me tumbé en el sofá y me dormí. Cuando sonó la alarma, vi que ya me quedaba poco para acabar de trabajar porque yo plego sobre las 5 y avisé a mi coordinadora, le dije que me encontraba muy mal pero que no quería coger la baja para lo poco que me quedaba y que iba a seguir trabajando. Una vez que acabé de trabajar, lo único que hice esa tarde fue tumbarme en el sofá y dormir porque la verdad es que estaba súper cansada, súper dolorida y me encontraba muy mal. Además me dolía la cabeza, tenía fiebre, así que simplemente descansé, me volví a tomar un paracetamol y esperé a ver si al día siguiente se me pasaba. Yo, la verdad es que no se me pasaba por la cabeza que tuviese COVID porque yo pensaba que a lo mejor estaba cogiendo gripe o algo por lo parecido, pero al día siguiente seguía con fiebre, seguía encontrándome muy mal, tenía dolor de cabeza y me dolía todo el cuerpo. Así que llamé al médico, le expliqué los síntomas que tenía y me dijeron que me iban a hacer una PCR. Yo la verdad es que no investigué mucho acerca de los síntomas del COVID. Yo pensaba que si tenías COVID pues tenías tos, estuve leyendo, perdías el gusto o el olfato y yo los síntomas que tenía no los asociaba al COVID, pero mi doctora me dijo que sí que era posible. Así que la doctora me mandó a la clínica Sardeña aquí en Barcelona para hacer la PCR. Me hicieron unas cuantas preguntas sobre si tenía fiebre, los síntomas que tenía, si era personal sanitario, si me había juntado con algún positivo que yo supiese y me hicieron la famosa PCR que es la primera vez en estos 11 meses que me la hacían. Tengo que decir que la verdad yo me la esperaba mucho peor. Mucha gente me dice que cuando le han hecho la PCR se le ha caído una lágrima, pero a mí la verdad es que únicamente fue molesta, pero nada más. Y me dijeron que si era positiva me darían el resultado al día siguiente, que era sábado, y si no se esperarían al lunes. Así que cuando yo me desperté el sábado y vi que me estaban llamando del clínico, ya sabía para qué era. Me dijeron que era positiva y que si vivía con alguien. Así que yo les comenté que vivía con mi pareja y le dijeron que tenía que ir a hacerse la PCR el lunes por la mañana. Nos dijeron que teníamos que estar separados por si acaso, porque a lo mejor él era negativo. Tenía que estar con mascarilla en todo momento y teníamos que mantener distancia y cuando utilizásemos el baño desinfectarlo. Tengo que decir que durante el fin de semana se me fue la fiebre, pero lo que sí que continuó fue el cansancio extremo, el dolor de músculos y el dolor de cabeza. Y para ello la doctora me recetó mi tamizol Zinfa 575 miligramos que me dijo que esto era para el dolor, porque no hay nada que cure el coronavirus. Esto tiene que encargarse tu cuerpo de ello. Simplemente te dan alguna medicación para que no te duela tanto el cuerpo. Algo muy bueno que hay en Cataluña que no sé si en el resto de España también se hace es que hay una página web que se llama La Meba Salud y poniendo el número de tu tarjeta sanitaria pues ahí tienes las bajas, los medicamentos, tienes toda la información que necesites conocer y así no te tienes que desplazar ni mandar a alguien para que vaya al médico a coger la receta. Al siguiente lunes mi pareja se fue a hacer la PCR y a él le dijeron que tanto si era positivo como era negativo se lo dirían al día siguiente porque ya era día laboral. En mi caso fue porque me pillaba justamente en fin de semana y por eso únicamente me avisaría en el sábado si era positiva. Y efectivamente el martes le llamaron del médico y le dijeron que también era positivo. La verdad es que viviendo juntos y siendo pareja tienes mucho contacto, puedes beber del mismo vaso, te das besos, duermes en la misma cama así que ya teníamos un poco asumido que seguramente él también sería positivo. Lo bueno de su caso es que él era asintomático, no tenía dolor de cabeza, no tenía fiebre, no tenía tos, no tenía dolor de músculos, él estaba perfectamente bien. Así que le comentó a la doctora si por favor podía dejarle sin baja porque él también puede teletrabajar desde casa y así podía seguir trabajando ya que él se encontraba súper bien. La doctora le comentó que no había ningún problema, lo único le dijo que tenía que hacer pues una cuarentena, no podía salir de casa para nada y así hicimos, no le dieron la baja y él estuvo trabajando desde casa y además lo bueno es que como él se encontraba bien pues podía cuidar de mí. Yo recuerdo que un día intenté abrir una botella de leche y me era imposible, o sea, no tenía nada de fuerza pero nada de nada de nada, cualquier cosa que necesitaba abrir o que estuviese duro o coger se lo pedía a mi pareja, me costaba hasta levantarme de la cama así que ya podéis imaginaros cómo lo pasé y de lunes a jueves que era entre el quinto y el octavo día que estaba enferma yo notaba que seguía con los mismos síntomas simplemente pues que ya no tenía fiebre y el dolor de cabeza empezaba a mejorar y entre el viernes y el lunes que era entre el noveno y el onceavo día yo notaba que el dolor de cabeza ya había desaparecido pero seguía con el cansancio extremo y con el dolor de músculos. El cansancio extremo me dijo la doctora que era una de las sintomatologías más duraderas que hay en cuanto al COVID-19 hay gente que tarda hasta un mes en que se le vaya y yo a día de hoy todavía sigo cansada no tanto como al principio porque ahora ya tengo más fuerza y no me duelen tanto los músculos pero sí que es verdad que yo me levanto por las mañanas como si no hubiese dormido y sigo bastante bastante cansada he intentado empezar otra vez a hacer ejercicio lo único que estoy haciendo ahora mismo es un poco de elíptica para caminar e ir recuperando fuerza pero sigo bastante cansada tengo que decir que cuando te dan el positivo en COVID-19 te dicen que te van a hacer un seguimiento más o menos de cada dos días para ver los síntomas que tienes y cómo vas evolucionando y algo que sí que me molestó un poco es que a mi pareja que es asintomática le llamaban cada dos días y yo en estos 11 días que estuve de baja simplemente me llamaron creo que dos veces así que creo que deberían tener un poco más de control que sé que todo esto de la pandemia pues le supera a todo el mundo y que los sanitarios están muy ocupados pero lo entendería si a mi pareja no lo hubiesen llamado pero es que a él al ser asintomático le llamaban cada dos días y yo estando enferma me llamaron dos veces en los 11 días así que esto sí que me molestó un poco pero bueno y como os he dicho esta ha sido mi experiencia como podéis ver hay casos totalmente distintos tanto mi pareja como yo somos personas jóvenes de más o menos la misma edad y nos ha afectado totalmente distinto a mí me afectó en cuanto al cansancio el dolor de músculos y el dolor de cabeza y a él por contrario pues no tuvo ningún día fiebre ni dolor de cabeza ningún dolor así que hay casos como decía muy diferentes por suerte en mi caso no tuve ningún síntoma grave nunca me faltó el aire ni sentí esa sensación de ahogo así que doy las gracias por eso deciros que por favor os cuidéis muchísimo porque esto todavía sigue y queda bastante por lo que se ve así que utilizar mascarillas en todo momento si salís de casa si no son reutilizables por favor cambiároslas cada vez que salís de casa lavaros mucho las manos desinfectar vuestra casa cada fin de semana por si acaso y cada vez que salgáis de casa llevaros un gel antibacteriano para poder ir lavándoos las manos cada vez que tocáis a lo mejor un pomo o cualquier cosa de la calle esperemos que este asunto se pueda resolver lo más rápido posible porque ya llevamos bastante tiempo con este problema a ver si ahora con las vacunas la gente se vuelve inmune y podemos acabar con este virus pero como os decía de momento tener mucho cuidado y sobre todo cuidar de vuestros mayores no vayáis a ver a vuestros abuelos porque si lo cogéis vosotros a lo mejor no os pasa nada pero si lo coge una persona mayor puede ser muy muy grave esperemos que esto se arregle lo más rápido posible pero mientras sigamos en estas circunstancias tener muchísimo cuidado intentar no salir demasiado a la calle yo como os decía ahora mismo estoy teletrabajando y hago ejercicio en casa para intentar salir lo menos posible pero incluso así lo he acabado cogiendo así que tener mucho cuidado os mando muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!